¿Por qué? ¿Por qué tú crees que este personaje será cachetón? ¿A qué crees que será él? Come a mí, no voy a tomar. ¿Está gordito? ¿Le duele su muelo? ¿Le da la papriera? ¡Ah! Mira, a ver, mis amigos. Para nosotros entender esta danza, hemos tenido que salir de mito. Porque he estudiado Chavín, Guarín, Cusco. Y justamente en el Cusco está el Museo Original de la Opa de la Coca. En el cual dice, en el antiguo Perú, los dioses eran representados cachetones porque estaban chachando su hoja de coca. Perfecto. El huacón antiguo lleva un sombrero que se llama lapichucu. Lapichucu, suelto, chucu sombrero, con una cinta roja. La pregunta, ¿qué significará la cinta roja en un personaje que pregonaba una religión prehispánica? ¿Qué será? ¿Está enamorado? ¡Sangre! ¡Sangre, dice mi amigo! ¡Perfecto! ¿De qué proceso de la historia? Bueno, primera foto. ¿De la guerra? ¡No! Un proceso de derramamiento de sangre relacionado a la religión en el mundo desde la llegada de los españoles. ¿Cuál fue? Un sacrificio. La conversión. ¿Pero cómo se llamó ese momento la conversión? La institución divina. Ya, está relacionado a la evangelización. ¿Cómo se llama? La... ¡Listo! ¿Qué fue la santa inquisición? Castigo, tortura, maltrato. ¿De quién hace quién? Los españoles. ¿Asia? ¿Por qué? Ah, pues. Y ustedes creen que cuando llegan nuestros antepasados, bueno, los españoles, ¿no? Y le dicen, ay, señor, conviértete. Esta es la religión verdadera. Nuestros antepasados le habrán dicho, ah, ¿verdad? Bueno, ahora comeremos pan y pan. Celebraremos Navidad. Daríamos vuelta al pavo. ¿Le habrán dicho eso? No creo, sí o no. Se habrán resistido. Y ante eso, castigo, doctora Maltá. ¿Se entiende? Los huacones modernos y vamos, mangoras, pedras, ajá, joven, pere, rondeo, entonces. ¿Casi lista? ¿Lapicito? No, tampoco. La mangora, influencia española. Y las cintas multicolores, las diferentes tonalidades del arco iris. Ah, joven, ¿eres del orgullo? No, no, sí del orgullo. No, no, no. ¿Qué es la partecita? Le voy a explicar esta partecita. Ya se vean ustedes también. Aquí tenemos. Ven, esta partecita. ¿Y cómo lo prometido es deuda? No, madre. Escoge. Para que cojera. ¿Cuál vas a probar? Ahora, no te preguntes, joven. ¿Esto será rico? ¿Esto será feo? ¿No es lo mismo que yo te cuente? Sí, a la madre, claro. Para los varones. Mira, este para los varones, ¿ah? El más grande, el más grueso, el más largo. ¿Está bien o no? El varón. Y para las damas tenemos el especial. Ay, bueno. ¿Ya lo viste? ¿Qué se ha recordado, mamía? ¡Guau! La chuchupe. Chicas, ¿el tamaño importa? A las mis amigas, ¿importa o no importa? En este elemento se puede ver esa evolución de la lanza. Como te digo, no es estática, es evolutiva. Al inicio no había látigo, pues. ¿A quién? Si el huacón, no en este caso, no nace castigando. Porque el huacón era religioso, ofrenda. Entonces, cuando llegan los españoles, tenían que defenderse y empiezan a empezar a este tipo de látigo. Esto, mis amigos, se está hecho de una planta que se llama Alapacar de Magué. Si estás aquí, la conoces de esa manera. Si te vas a otras regiones, Cabuya, Pencas, Achahuasca, Papajara, Chapo, Alcuro, Pinta, Chaparra, Chapacar. Y con esta planta se hacen puentes. De esta planta se saca un licor, conocido a nivel internacional como el tejido de la gana. Llegan los españoles y nos traen el cuero. Ahora, esto es cuero. Mi amigo, no te dejes engañar. Esto no es un peluche. Esto es cuero. Le va a doble. Antes del 2000, miren, látigo era así antes del 2000. Tejido en cuero. Finito, elegante, llamativo. Anillitos de plata. Claro, si eres, ¿cómo dices? Si eres poderoso, si eres terrateniente, demuéstralo. Como dijo Alan García, ¿no? Demuestra la opción, ¿no? ¿Ok? Como no, ¿eh? Y tiene su patita del... Venado. Teniendo en cuenta que antes del 2000, había más venados de cuatro patas que de dos. ¿Sí o no? Ah, eso, ¿verdad? Ahora hay más de dos que de cuatro, ¿sí o no? El de cuatro está... Y el de dos está aumentado, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero quizás, mis amigos, yo me he equivocado. Porque erraré su mano, ¿sí o no? Yo me he equivocado. Y ustedes, grupo, son la excepción, ¿verdad? Que levante la mano aquel que día y que esté completamente seguro. Lía joven, tú estás equivocado. Yo no soy ni venada ni venado. ¡Levanta tu mano! ¡No! Otra cosa que no te hace enterar. ¡Vamos a ver!